El tiburón blanco, Carcharodon Carcharias el tiburón blanco, el gran depredador marino, es en la actualidad un animal en peligro de extinción. Aunque es una de las especies que menos ha evolucionado desde la prehistoria, de hecho las diferencias entre el Carcharias y el Carcharodon megalodon prehistórico son mínimas, nunca exceptuando los últimos años, los científicos han procurado establecer patrones de comportamiento de este animal. El gran blanco es una especie de tiburón lamniforme que se encuentra en las aguas de todos los océanos del mundo. Los tiburones blancos se caracterizan por su gran robustez, en contraste con las formas aplastadas que suelen lucir otros tiburones. Su longitud varía en un adulto de 4 a 7 metros, siendo los machos menores que las hembras, aunque se conocen casos de individuos excepcionales que rebasaban ampliamente esas medidas. En la actualidad es difícil encontrar un ejemplar que supere los 6 metros de longitud. Su boca, grande y redondeada tiene forma de arco. Esta permanece casi siempre entreabierta, dejando ver al menos una hilera de dientes de la quijada superior y una o dos de la inferior, mientras el agua penetra en ella y sale por sus branquias. Sus dientes son grandes y aserrados con forma triangular. Detrás de las dos hileras de dientes principales, los tiburones blancos tienen dos o tres hileras más de dientes. Estos están en continuo crecimiento para suplir la frecuente caída. El gran blanco se alimenta principalmente de los lobos, elefantes y leones marinos, focas y eventualmente de aves. Aunque los humanos no son parte habitual de su dieta, existen reportes de ataques de tiburón blanco principalmente en surfistas. Algunos biólogos estiman que estos ataques se producen a la similitud de siluetas entre los que practican surf y las focas cuando uno las ve desde el fondo marino. El gran blanco también consume carroña, especialmente la que producida por cadáveres de ballena. Aunque se alimenta en forma solitaria, existen reportes de ataques colectivos a una ballena. También consumen una gran cantidad de objetos flotantes por error, en sus estómagos se ha llegado a encontrar matrículas de automóvil o neumáticos. Los tiburones blancos se pueden observar principalmente en California, Sudáfrica y especialmente Australia. Particularmente tuve la oportunidad de verlos personalmente en Sudáfrica y en un pueblo de California llamado Santa Cruz y les puedo asegurar que inspiran respeto por sobre todas las cosas. El tiburón blanco no tiene depredadores naturales, solo la ballena orca puede constituir una amenaza. El 4 de octubre de 1997 en las Islas Farallón ocurrió un ataque de una orca hembra de 6, 50 metros conocida por los científicos como K2 contra un tiburón blanco, en donde el tiburón murió. No se sabe realmente el verdadero tamaño de aquel ejemplar debido a que quedó completamente destrozado, pero algunos expertos suponen que se trataba de un tiburón joven. Debido al amplio rango de distribución de esta especie, es imposible saber el número de tiburones blancos que existen, aunque sea de forma aproximada. No obstante, su baja densidad poblacional, unida a su escasa tasa de reproducción, su larga infancia y su baja esperanza de vida hacen que el tiburón blanco no sea un animal precisamente abundante. La pesca deportiva de este tiburón, sin interés económico alguno, se ha incrementado en los últimos 30 años debido en gran parte a la popularidad de películas como tiburón hasta el punto de que se la considera amenazada o en peligro de extinción en varios lugares. La lista roja del IUB incluyó al tiburón blanco por primera vez en 1990 como especie insuficientemente conocida, y desde 1996 lo hace como vulnerable. El dos apéndice del convenio CITES lo incluye como especie vulnerable.